Linda clasificación Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, contento. Hasta el momento una buena clasifica. Falta que termine todavía un grupo, que hay autos rápidos, pero bueno, lo hecho hasta el momento es muy bueno. Nos deja tranquilos. Volver a estar en un top ten dentro de la clasifica del TC, la verdad que es algo que no es fácil. Así que le damos una importancia grande. ¿Un auto que fue de menos a más durante el sábado? Sí, comenzamos complicado como lo hemos hecho por ahí la carrera pasada en Comodoro también. Pero al momento de clasificar el auto va evolucionando del primer entrenamiento al segundo y para la clasifica ya veo un salto con la goma. Así que nada, obviamente que nos deja tranquilos. Tenemos que trabajar bastante para llegar a tener un auto rápido a la hora de clasificación. Pero mientras aparezca a la hora de clasificar, que es lo importante, la verdad que nada, nos pone bien. Agradecido por todo el trabajo que hizo Lucho Monti y Seba Prosper y que bueno, ellos son los encargados junto a todos los chicos del Castellano Power Team. Y bueno, a Fabián Giustos y también por el motor que nos entrega. Importante que tanto Pinchito como vos ratifican aquello bueno de Comodoro. Me parece de sostenerse ahí en ese lote de 10. Sí, sin duda, sin duda, porque no es nada fácil, no es nada fácil, como lo dije antes. Estar dentro de un top ten en el TC no es para nada fácil y le damos una importancia muy grande. Así que nada, contento, contento de que los dos autos ya desde la carrera de Comodoro vengan funcionando bien. Así que bueno, sin duda que eso le hace muy bien a todo el grupo. Que tengas buen domingo. Dale, muchas gracias. Agradecimiento nuevamente a todo el Castellano Power Team. A Lucho Monti, Seba Prosper y Fabián Giustos y por los motores. Y a todo el grupo de sponsors que nos acompañan, nos bancan. Y un cariño grande a toda la gente de Comodoro y de Radatil.